El y Guerra celebrará dos décadas de carrera artística con un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo 16 de junio. La cantante regia enfatizó que prepara una noche llena de nostalgia en la que únicamente estará acompañada por un piano. El repertorio sería una mezcla de música popular mexicana y los éxitos que la han acompañado durante toda su trayectoria. Gracias por ver el video.